El sistema defensivo del organismo. Introducción general. El sistema linfático tiene dos funciones importantes. La primera función la lleva a cabo como sistema circulatorio, estando formado por una extensa red de vasos por los que circula la linfa, desde su formación en los tejidos hasta su entrada en el sistema circulatorio sanguíneo. Hoy conocerás un poco más sobre este fascinante sistema de nuestro cuerpo. Bienvenidos. Gracias por acompañarme. Contribuye a mantener la homeóstasis o equilibrio de los tejidos orgánicos. Regula el fluido intersticial al drenar y transportar macromoléculas, tales como proteínas, ácidos grasos de cadena larga, sustancias extrañas y líquidos que por sus características no pueden ser devueltos a la circulación sanguínea, para ser conducidos y eliminados. La segunda función la realiza como parte del sistema inmunitario de defensa, en todo aquello que concierne al tejido linfoide u órganos linfoides, en la producción de células y anticuerpos para la defensa del organismo. Estas dos funciones están íntimamente relacionadas y condicionadas por la estructura anatómica y fisiológica del propio sistema. Así como sus dos funciones son inseparables, es imposible analizarlo como un sistema aislado, ya que debe considerarse como un sistema interrelacionado con el sistema circulatorio sanguíneo y el sistema intesticial. Cualquier cambio, por pequeño que sea, que tenga lugar en uno de ellos, afectará al funcionamiento de los otros dos. Los tres sistemas, circulatorio sanguíneo, linfático e intesticial, están estrechamente vinculados a nivel de lo que denominamos el microcosmos circulatorio, o unidad básica fisiológica. Consideramos necesario el desarrollo analítico de cada uno de estos sistemas, para mayor comprensión de toda la fisiología y patología concerniente a las estructuras linfáticas, pero antes haremos un breve repaso del sistema inmunitario, del cual forma parte muy importante del sistema linfático. ¿Cómo funciona el sistema defensivo de nuestro organismo? Continuamente estamos expuestos a la invasión de agentes nocivos, capaces de dañar la salud de nuestro cuerpo, pero gracias a la acción del sistema inmunológico, tenemos la capacidad de defendernos mediante dos formas, de manera inespecífica y de manera específica. Ampliemos más estos dos conceptos. En el primero, nuestro organismo se defiende de forma inespecífica, a corto plazo y a través de células que destruyen los agentes patógenos que entran en nuestros tejidos. De ello se encargan las células con capacidad fagocitaria, llevando hacia su interior partículas grandes o agentes extraños, a través de un movimiento ameboide, destruyéndolos. Estas células reciben el nombre de macrófagos y las encontramos distribuidas por todos nuestros tejidos. La segunda forma, la defensa inmunitaria específica, se realiza a través de los linfocitos tipo B y tipo T, también distribuidos por todo nuestro cuerpo, sangre linfa, líquidos corporales, gangliolinfáticos y, por supuesto, en los órganos linfoides especializados. El bazo, el timo, médula ósea, amígdalas, etc. Como acabo de mencionar, estos son los órganos linfoides. El bazo es un órgano muy vascularizado, es decir, repleto de capilares sanguíneos, situado en la parte superior izquierda de la cavidad abdominal, entre el estómago, el páncreas y riñón izquierdo. Su tamaño es de unos 12 centímetros y su peso en un individuo adulto es de unos 150 gramos, variando según las etapas de la vida de la persona y en un mismo individuo en función de las circunstancias. Disminuye con la edad, aumenta durante la digestión y en ciertas enfermedades infecciosas como paludismo, etc. El bazo se encarga de eliminar de la sangre restos celulares, productos de destrucción de plaquetas, leucocitos y hematíes viejos. Estos últimos son destruidos formándose hierro por un lado y bilirrubina, que pasa a la sangre. La bilirrubina será excretada por el hígado y el hierro se utilizará en la formación de nuevos hematíes, que son los glóbulos rojos. También actúa como reservorio de sangre. En estado en que nuestro organismo precise más cantidad de oxígeno, las fibras elásticas del bazo se contraen y mandan más cantidad de sangre al torrente circulatorio. Participa en la formación y desarrollo de plaquetas, hematíes y linfocitos. Es un órgano importante en la defensa inmunitaria. En él tiene lugar la plogrifelación de macrófagos y la diferenciación de células plasmáticas productoras de anticuerpos. Otro es el timo. Está situado en el mediastino interior, por detrás del esternón. Varia de tamaño según la edad, alcanzando su máximo desarrollo en la pubertad. A partir de entonces, involuciona, siendo sustituido en gran parte por tejido adiposo. Es un órgano importante del sistema linfoide. En él tiene lugar la diferenciación de los linfocitos T, capaces de dar una respuesta defensiva. Controla el desarrollo de otros órganos linfoides y la formación de linfocitos por estos. Si se estirpa en las primeras etapas de la vida, estos órganos linfoides no se desarrollarían, teniendo graves consecuencias para el individuo. Produce además unas sustancias hormonales llamadas timosinas, que influyen en el desarrollo de las glándulas sexuales y en el crecimiento del individuo. Médula roja de los huesos. En ella se forman las células precursoras de los hematíes, plaquetas y linfocitos, es decir, básicamente la sangre. También tiene lugar la diferenciación de los linfocitos en linfocitos B. Las amígdalas son órganos donde encontramos tejido linfoide, no encapsulado, como en los ganglios, el bazo y el timo. Se encuentran situadas a nivel de la faringe, formando un anillo defensivo a su alrededor, denominado anillo linfático de Waldeyer. Este anillo comprende una amígdala palatina, dos amígdalas tubáricas a ambos lados de la faringe, y una amígdala faringea en la fosa nasofaringea. Constituye un mecanismo de defensa rápido frente a los agentes patógenos que entran por la nariz y la boca, siendo rápidamente destruidos por los linfocitos T y linfocitos B agrupados en ellas. Los folículos linfoides de las mucosas son agrupaciones de tejido linfoide no encapsulado que encontramos a lo largo de las paredes de los bronquios, del exófago, el intestino delgado, las placas de Peyer, apéndice vermiforme y agrupaciones menos importantes en el colon y en el recto, como las amígdalas respondenas frente a organismos patógenos que entran por vía respiratoria y digestiva. Y eso es todo por hoy. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete a mi canal y comparte el enlace en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo.